Pero es que está el Torre Cantú, está el Boulevard de los Ríos y está el Libramiento de Tampico. ¿El Libramiento de Tampico? El Libramiento de Tampico es simplemente un tramo de jurisdicción federal y eventualmente vienen los operativos de Pesos y Dimensiones de la ciudad de Victoria a implementar ahí operativo. Esta semana pasada por ahí estuvo el operativo, el día de hoy, ya no se está llevando a cabo, pero son operativos simplemente que se elaboran en todo el estado de Tamaulipa. ¿Señor, ahora tiene semanas antes y van a seguir las caravanas? Ya en su momento, no, las caravanas están constantes, como ya se los he comentado a ustedes. Frente a las instalaciones de la Estación de Policía Federal, aquí en Altamira, en el kilómetro 19 más 200 de la carretera Tampico-Ciudad-Mante, todos los días a las 8 de la mañana sale el apoyo hacia la frontera automovilistas con una patrulla de Policía Federal a la vanguardia. y una patrulla de la Policía Estatal del área de auxilio vial a la retaguardia, todos los días, lo repito, 8 de la mañana a sus órdenes. ¿Por dónde?